Mi nombre es Aldana Arguelles, tengo 20 años. Estudio en la Facultad de Ciencias Sociales y bueno, en esta ocasión voy a cantar y tocar el teclado. Cuando canto y toco el órgano siento que se me renueva la energía, que la interacción con la gente para mí es lo más importante. Aldana nació prematura y se le hizo un tratamiento para madurar sus pulmones y el tratamiento causó este desprendimiento de retina en ambos ojos y la dejó a oscuras. Ella aprendió a tocar instrumentos de oído, pero igual tomó clases. Después fuimos perfeccionando la manera de que se le enseñara. Porque libros hay, el problema es que cuesta mucho. Hola, ¿cómo están? Soy Natalia. Ah, ya está. Encantada de conocerte. Igualmente. Muchas gracias por venir a Got Talent. ¿Sos compositora? Sí. ¿Y te acompañas con el piano? Sí. Estamos prontos para escucharte. Vale. Disfrútalo mucho. Gracias. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo es tu nombre? Aldana Arguelles. ¿Qué edad tenés? Tengo 20 años. ¿Es difícil aprender música cuando te falta la vista? O sea, yo soy de considerar que cualquier cosa en la vida, si uno tiene voluntad, la puede lograr. La música también. Es una conjunción de cosas. Por supuesto, claro. ¿Qué vas a tocar? Bueno, en esta ocasión voy a cantar que nadie sepa mi sufrir. Bien. ¿Aldana, estás pronta? Sí. Dame dos segundos que acomodo todo y ya... Todo el tiempo del mundo tenés. Cuando tú digas, Aldana, eh. Ahora sí. Ya va. Mítese. Gracias. 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 No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, aunque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca, yo me vi. Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste, que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás, que no te nombra nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. Que ganó con decir que un gran amor cambió mi suerte, se burlaron de mí, que nadie sepa a mí sufrir. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca, yo me vi. Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste, que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás, que no te nombra nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. Que ganó con decir que un gran amor cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir. Se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir. ¡Bravo, bravo, bravo! Muchísimas gracias. ¡Aplausos! ¡Altana! En la vida me han tocado muchas cosas buenas a mí. Y siempre fui muy agradecido. Siempre le pido y también agradezco a la vida en general. Y hoy creo que es una de esas cosas buenas. Así que agradezco que hayas cantado para mí y para todos los que estamos acá. Gracias a ustedes por la oportunidad. Aldana, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué decirte? Hermosísimo lo que nos acabas de regalar, como dijo Agus. Decirte gracias y creo que vos sos la prueba del sí se puede. Así que muchas gracias. Gracias a vos. Hola, Aldana. Hola. Me gustó mucho, mucho, mucho. Tenés una voz muy dulce. Creo que no te equivocaste en nada. Fue perfecta la canción. Fue perfecto como tocaste ese teclado. No sé, se notaba tu alegría también al cantarla, por más de que es una canción que habla de un desamor, ¿no? Sí. Pero me gustó mucho. Te felicito. Muchas gracias. Por haber compartido esto con nosotros. Aldana, ¿no tenés idea de lo que transmitiste con tu música? Bueno, me alegro. Esa es la idea. Transmitir. ¿Qué sentís cuando cantás? Siento que, no sé, que es como súper impable poder transmitir mi música, poder interactuar con la gente que me encanta, poder transmitir buena energía. Eso es lo que intento dejar cada vez que canto. ¿Podemos pedirle a la mamá que se acerque, por favor? Hola, buenas noches. ¿Cómo es tu nombre? Silvia. Silvia, ¿qué se siente al costado, allí al lado de Natalia? Nervios. Mirando a tu hija. Ansiedad, nervios, de todo. Aldana. Sí. Cuando te falta la vista, los otros sentidos se agudizan un poco más, ¿no? Eso es lo que dicen. Quiero que sientas el aplauso del público. Y la gente puede gritar Pase de Oro. Quiero también, quiero que sientas la emoción de todos nosotros y quiero que sepas que nos regalaste un momento especial. Y yo tengo algo para regalarte a vos ahora. ¡¿Quelve J.I.I.I.T.? ¡Dale, Hind, dale! Aldana, estoy parado frente a un botón dorado y es la única oportunidad que tengo. Para darte el pase a la semifinal Muchas gracias Tenés el pase directo a la semifinal Tenés el cariño del público Felicidades, Aldana Muchas felicidades Estás contenta, ¿verdad? Sí, no lo puedo creer ¿Sabes que en la semifinal el que vota es el público? Ya no hay más jurado Vota directamente el público Y ese regalo te lo ganaste vos Y te lo di Peti Muchísimas gracias al público Por tanto cariño Yo lo que más amo en la música Es el cariño del público Y la interacción con ustedes Que se merecen Que uno deje un buen espectáculo Y que transmita algo Así que muchas gracias a todos A todos, a todos Un aplauso muy grande entonces Para despedirla a ella, Aldana Una de nuestras semifinalistas Fue entrar Aldana Y algo por dentro Me sacudió Como me imagino Le debe haber pasado a todo el mundo Fue el combo perfecto Para encontrar el botón dorado Para mí Fue un momento Humanamente rico El cariño de la gente Fue muy grande Y eso la verdad Que siempre te llena el alma Eso sí te llena buena energía siempre Y no se paga con nada Y no se paga con nada ¡Suscríbete al canal!